Lo rechazaron de Shark Tank y ahora es millonario. Regresó al programa siendo tiburón. ¿Te imaginas que vas con una idea y muchos se burlan de ti? ¿Incluso hasta te humillan? Pero después de años, el tiempo te da la razón. ¿Ahora eres millonario y le callas la boca a todos? En el año 2013, Jamie Siminoff decidió llegar al programa Shark Tank, el famoso programa donde hay millonarios que pueden apoyarte en tu idea de negocio. Él pedió una inversión de 700 mil dólares para su empresa. ¿Cuál era su idea? Él quería crear un timbre inteligente con una cámara de alta definición, un sensor de movimiento y un micrófono con alta voz para una comunicación bidireccional. De esta manera, si alguien tocaba la puerta de tu casa, tú simplemente usando tu teléfono celular podías ver quién era. Incluso podías comunicarte con él, sin importar en qué parte del mundo estuvieras. La idea llamó la atención, pero al final no se cerró ningún convenio, ningún trato. Tras esto en las redes sociales, fue tundido, burlado y humillado, ya que muchos dijeron que qué mala idea y que no tenía sentido. ¿Para qué querías tener un timbre? El cual se escuchara si no estás en tu casa. Pero en 2016, el famoso multimillonario, quien fuera basquetbolista, una leyenda en ese deporte, Shaquille O'Neal, adquirió una participación en Ring, la empresa de Jamie, y luego se convirtió en la voz oficial y en la imagen de este negocio. Pero no fue el único. El famoso millonario Richard Branson, quien actualmente tiene una empresa de viajes al espacio, también le dio dinero. Y no solo él, muchos otros millonarios le dieron millones. Es así que la empresa creció como la espuma. Tanto así que el monstruo Amazon decidió comprarla. No se sabe a ciencia cierta cuánto pagó por la empresa, pero se dice que entre 1.200 y 1.800 millones de dólares. Tras todo lo anterior, Jamie Siminoff se volvió millonario. Incluso más millonario que muchos de los millonarios que aparecen en Shark Tank. Fue entonces que se asegure. Recibió una llamada telefónica de un productor del programa pidiéndole que fuera un tiburón. Sí, a Jamie lo rechazaron de Shark Tank y se fue supuestamente con las manos vacías. Pero su caso fue conocido por el mundo. Y a partir de ahí, aprovechó esta fama para poder hacer su gran compañía y luego ganar millones de dólares. Él comentó que en 2011, cuando tenía tan solo 35 años, se le había ocurrido la idea, pero faltaba mucho. Fue entonces que empezó a trabajarla. Y ya en 2013, participó en Shark Tank. Él comentó que el día que participó en Shark Tank, salió de su garaje y fue al programa. Cuando recibió el no, simplemente regresó a su garaje y volvió al trabajo. Él dice que se sentía un poco mal, ya que para poder seguir su negocio había hipotecado su casa y tenía un hijo de tan solo 3 años. Es así que las deudas lo estaban presionando. Aseguró que hubo noches en las que se despertaba llorando de desesperación, pero que nunca se dio por vencido. Aún así que el programa Shark Tank sí le ayudó, ya que hizo su caso muy famoso. Y es por eso que se le abrieron varias puertas. Es por eso que decidió regresar al programa como tiburón. Él ha dicho y cito, siento que era un deber y un honor poner al programa ahora para ayudar a otros a lograr sus sueños y promover sus visiones para dejar un impacto positivo en el mundo. Aún así, dejó una reflexión, porque dice que aunque tiene éxito, sabe que la vida da muchas vueltas. Es por eso que comentó, espero tener días malos. Eso significa que estás luchando y avanzando. Es como cuando estás esquiando. Si no te caes, eso significa que no te estás desafiando a ti mismo. No quieres que esas caídas te maten, pero aún así quieres caer. Ahora dime, ¿Tú qué piensas?